Lo más grande que se logró en esta nueva administración y bajo la intermediación de Sanianza Seguros fue el trasladar el riesgo de aquellos fondos que teníamos y convertirlos en un seguro que hoy es nuestro seguro rey, lo llamo yo, que es el programa de beneficios integrales. En algunos análisis que se hicieron en años anteriores, pues digamos, la cooperativa estaba asumiendo un gran riesgo, ya que si ese programa tenía una desviación siniestral importante, como por ejemplo lo que ocurrió con la pandemia, pues estaba en riesgo financiero esos fondos. Cuando uno tiene ese tipo de riesgos, pues una de las opciones más, más viables es el transferir el riesgo. ¿Qué es transferir el riesgo? Transferir el riesgo fue volver esos fondos una póliza de seguros y ya es la compañía de la aseguradora la que a través de sus recursos propios y el reaseguramiento, la que nos garantiza a todos los asociados el cumplimiento de esos bienes, de esos valores asegurados, independiente de si se disparan, si se aumenta la siniestralidad o no. Entonces vamos a arrancar con el primer producto, que es el producto de beneficios integrales. Este es un producto que como les expuse, recoge las seis coberturas que teníamos en los fondos iniciales. En la gráfica se observa que todos los que somos asociados y cumplimos con los requisitos de asegurabilidad, porque aquí ya entra la aseguradora a poner unas condiciones que se llaman condiciones de asegurabilidad, hasta los 70 años tenemos un seguro de vida de 100 millones, un seguro de incapacidad total y permanente de 50 millones y un seguro de enfermedades graves de 25 millones, una renta diaria por incapacidad temporal de 100 mil pesos y un auxilio de desempleo involuntario por un millón 500 mil pesos. Cuando ya vamos a hablar de las personas de 71 a 80 años, el seguro de vida es de 60 millones y de 81 años a 90 años el seguro de vida es de 40 millones de pesos y no existe en estos últimos dos grupos etarios el número de incapacidad total y permanente, de enfermedades graves de enfermedades graves de renta y de desempleo involuntario. No sé si en este punto o si hay preguntas, Paola, me vas diciendo o si hay alguna inquietud al momento por parte de alguno de los oyentes. Claro que sí, doctor. En este momento no hay preguntas, pero inmediatamente surja uno. Yo inmediatamente le hago saber. ¿Continúo? Sí, señor. Bueno, entonces, adicionalmente, adicionalmente, nuestro producto tiene unas coberturas que yo diría muy únicas en el mercado, como es el que nos otorga hasta los 90 años un auxilio para prótesis y coronas odontológicas por 3 millones de pesos y un auxilio funerario. No solamente para el asociado, sino que también tiene cobertura para su grupo familiar directo de un millón quinientos mil pesos en el caso del asociado que es casado para su cónyuge e hijo menores de 25 años. Y en el caso del asociado soltero para sus hijos menores de 25 años o sus padres. Aquí hay que hacer una diferenciación. El padre de este asociado soltero hasta la edad de 75 años tiene una cobertura de millón quinientos mil pesos. Y si el padre supera la edad de 75 años, el auxilio es de 750 mil pesos. Hoy en día, los asociados que cumplimos con los requisitos de asegurabilidad pagamos por este seguro un costo mensual de 88 mil pesos. Nos dimos a la tarea dentro del balance social de la cooperativa, darle la siguiente, de hacer un análisis de cuánto cuesta en el mercado una protección similar. En el mercado, digamos, no hay un producto establecido que nos dé las mismas coberturas. Por ejemplo, un seguro de vida no tiene auxilio de desempleo. Por ejemplo, un seguro de vida no me va cobertura funeraria para mis familiares. Por ejemplo, un seguro de vida hoy no tiene auxilio para prótesis y coronas. Entonces, son unas coberturas que podríamos llamar son exclusivas de nuestro producto. Y adicionalmente, como observamos en la gráfica, este producto llega a ser hasta un 58 por ciento más económico que si fuésemos a tomar un producto de iguales condiciones o características en el mercado asegurador. Pero, repito, nuestro seguro, sin tener la totalidad de las coberturas que hoy tenemos, es entre un 26 y un 58 por ciento más económico que si lo fuéramos a tomar a título individual en la gran mayoría de las aseguradoras. Con otro agravante, después de 70 años en el mercado nacional, es muy difícil, diría yo, pues no imposible porque hay cosas que no son imposibles, pero es muy difícil que a un asegurado le sostenga una póliza de vida después de los 71 años de edad. Y recordemos que nosotros tenemos de 71 a 80, 60 millones de valor asegurado y de 81 a 90, 40 millones de pesos de valor asegurado. Este es, digamos, a grandes rasgos el beneficio que hoy tenemos en el producto de beneficios integrales que, reitero, es para todos los asociados que cumplan con unas características de salud de la compañía aseguradora de fin. Hablando entonces de nuestro segundo producto, tenemos el producto de renta protegida. Renta protegida es una adicción al producto de beneficios integrales y está enfocado a mejorar nuestra renta diaria por incapacidad. Tiene, digamos, como cobertura básica un seguro adicional de 10 millones de pesos y tenemos dos opciones para tomar, una opción de 50 mil pesos o de 200 mil pesos día de cobertura por incapacidad parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una incapacidad temporal médica y tengo contratada la opción de 50 millones, pues de 50 mil pesos, perdón, ya no voy a tener 100 mil pesos de cobertura, sino 150 mil, y si tengo contratada la opción de 200 mil pesos de renta diaria, pues ya no voy a tener los 100 mil que tengo por ser asociado, sino que adicionalmente voy a tener 200 mil, es decir, 250 mil pesos diarios de renta si tengo una incapacidad temporal por enfermedad o accidente hospitalaria o ambulatoria. Es un producto muy, muy bueno, que muy poca gente en la cooperativa lo ha tomado, que tiene inclusive cobertura en caso de COVID y que su costo mensual, en el caso de 50 mil pesos es de 25 mil 538 pesos mensuales y en el caso de 200 mil pesos día, es de 41 mil 143 pesos mensuales. Reitero, este producto es en complemento de los valores asegurados en vida de 10 millones y en renta de 50 mil y 200 mil pesos que tenemos en el producto de beneficios integrales. Siempre nos ha preocupado mucho el tema de las incapacidades de los médicos, de las incapacidades temporales, máximo porque muchos de los colegas o trabajan como trabajadores independientes o trabajan en algún tipo de agremiación, sea cooperativa de trabajo asociado, sea contrato sindical y digamos en este tipo de instituciones pues me pagan por hora labor. Si tengo algún tipo de incapacidad, pues no se va a perder enormemente la cantidad de ingresos que recibo mensualmente. En este orden de ideas, entonces, existe también en la cooperativa un producto básicamente dirigido a mejorar la renta diaria por incapacidad temporal, hospitalaria o aburatoria, por enfermedad o por accidente. Pero ese seguro tiene además unos complementos muy importantes en el seguro de vida que va desde 30 hasta 120 millones en las opciones que estamos viendo, en la incapacidad total y permanente, igualmente de 30 a 120 millones, en la indemnización adicional que es cuando hay muerte accidental de 30 a 120 millones, enfermedades graves desde 15 hasta 60 millones, auxilio funerario de 3 millones a 4 millones y medio y el core o digamos la esencia de este producto es el aumentar la renta diaria que tenemos opciones desde 150 mil hasta 500 mil pesos diarios y una renta para gastos de hogar en caso de fallecimiento o invalidez que va de 300 mil a 600 mil pesos. Según cada una de estas opciones, las primas mensuales son de 80 mil 360 para la opción 1, para la opción 2, 132 mil 172, para la opción 3, 232 mil 623 y para la opción 4, 338 mil 361. Quiero hacer un ejercicio antes de continuar, entonces si yo tengo el producto de beneficios integrales, ahí tengo 100 mil pesos de renta diaria y si tomo la opción 2 de renta protegida, tengo otros 200 mil pesos de renta diaria y si tomo la opción 4 de este producto, tengo 500 mil pesos de renta diaria y si puedo alcanzar a tener a través de la cooperativa 800 mil pesos de renta diaria, es decir, en caso de que yo tenga una indemnización, una incapacidad de 30 días, puedo llegar a recibir hasta 24 millones de pesos mensuales, acorde a las coberturas, a los deducibles y todo el tema, pero en este producto hemos llegado a pagar en la cooperativa indemnizaciones a colegas nuestros, hasta de 60 millones de pesos, en dos, tres meses que ha habido incapacidades, en donde ha sido un elemento fundamental para que nuestro asociado conserve intacto sus ingresos y egresos. Digamos, uno de los productos estrellas en la cooperativa hoy y desafortunadamente, pues, hemos visto cómo existe un incremento desmesurado de las demandas a los médicos por su actuar, es el producto de responsabilidad civil profesional médica. Acá tengo simplemente un breve resumen, hablar de responsabilidad civil profesional médica es objeto de una charla única y exclusiva, porque yo me atrevería a decir que es uno de los productos que más deberíamos conocer los médicos que hoy tenemos algún tipo de actividad asistencial. El producto que tenemos es un producto con la compañía Seguro del Estado, estuvimos estudiando muchísimo y estamos completamente convencidos de que es el mejor producto en respaldo al profesional de la salud el día de hoy, por encima de las coberturas de otras compañías, debido a qué? A su modalidad de cobertura, que es llamada ocurrencia pura. Para explicar brevemente qué quiere decir esto, en Colombia cuando se le genera un daño hiatrogénico a un paciente, ese paciente cuenta con 10 años después del hecho que generó el daño para demandar al profesional de la salud. Eso en Colombia es llamado peligro de prescripción de ley regido por el Código de Comercio. Es decir, que si yo en el 2022 le generó un daño a una persona, esta persona tiene hasta el 2032 para montarme la demanda y yo debo responder por eso. Este producto es el que nos ofrece ese acompañamiento al profesional de la salud durante todo este periodo de prescripción de ley. Adicionalmente, hablando de las coberturas, tiene las tres coberturas que requerimos para estar bien protegidos. El amparo patrimonial, que es el lucro cesante y el daño emergente. El amparo extrapatrimonial, que es lo que conocemos como el daño moral, el daño en la salud o el daño en la vida de relación. Y los honorarios públicos, es decir, las costas de los abogados. La diferencia es que esta compañía me acompaña en el proceso civil, penal, ético y contencioso administrativo. Muchas de las otras compañías solo te acompañan en honorarios jurídicos, en el proceso civil, y muchas de ellas o excluyen o limitan la cobertura extrapatrimonial, que hoy es la más fallada en los procesos. Tenemos valores asegurados que van desde 100 billones hasta 1.000 billones de pesos, y la prima va acorde al valor asegurado y a la especialidad del profesional, ya que están catalogadas las especialidades de bajo, mediano y alto riesgo. Otra de las grandes cosas que conseguimos es que si el profesional venía o con un fondo o con otra póliza y se pasa para la póliza de no su muestra, pues le damos automáticamente dos años de retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo arranco con la póliza en el 2022, pero me tiene una demanda del 2020 o del 2021, la compañía, así no haya tenido el seguro vigente, en ese momento que ocurrió el incidente, me va a acompañar. Vamos a mirar rápidamente un ejercicio también que hicimos, un ejercicio comparativo con simplemente tres especialidades del mercado, en donde reitero nuestras coberturas de la póliza que tenemos actualmente vigente en la cooperativa, son a nuestro juicio después de estudiar mucho, digamos, nos generan mayor seguridad y vemos como, por ejemplo, en un anestesiólogo, nuestra póliza por mil millones de pesos vale 854 mil pesos y en el mercado es una póliza de 2 millones 380 mil pesos, es decir, casi tres veces, en donde, por ejemplo, en un cardiólogo, la póliza nuestra vale 1.687 mil pesos y en el mercado vale 1.827 mil pesos y un médico general que nuestra póliza por mil millones vale 577 mil pesos, en el mercado tiene un costo promedio de 841 mil pesos. En resumidas, este es uno de los productos que más tenemos colocados en la cooperativa y quiero insistir en que es un producto con muy buenas coberturas, tanto a nivel del acompañamiento del profesional por 10 años, como en sus protecciones patrimoniales, extrapatrimoniales y honorarios jurídicos y obviamente, pues una cosa importante para todos hoy es que seguimos teniendo un beneficio económico en referencia al mercado asegurador y responsabilidad civil profesional de ello. En referencia a la póliza de automóviles, tenemos también póliza de automóviles, hoy vigente la oferta con cuatro compañías, es importante recalcar que hay 54 compañías que ofertan el seguro de automóviles en el mercado nacional, tener la oferta más económica para un tipo de vehículo en especial es prácticamente imposible, porque cada aseguradora tarifa en la línea de vehículos acorde a su experiencia personal, entonces, pues a su experiencia propia. Entonces podemos encontrar en el mercado que un mismo vehículo, por decir una, un Renault Captur o una Toyota High Luz, por decir cualquier ejercicio, me puede costar en Sudamericana 10 millones de pesos en seguro y con coberturas muy homogéneas en HDI me puede costar 2 millones y medio y eso es absolutamente viable en el mercado, porque no hay una legislación que rija a la aseguradora, la aseguradora coloca su tarifa acorde a su experiencia siniestral. Lo que sí es importante también tener en cuenta es que, por ejemplo, nuestra póliza reales está con Sudamericana de Seguros y lo que es claro es que si yo voy a tomar el seguro a título individual o lo tomo por la cooperativa puedo tener alrededor de un 20-25% de mejor tasa si lo tomo por la cooperativa. Es claro que existen otras pólizas colectivas en el mercado en donde puede existir de pronto un valor más bajo por la siniestralidad, es decir, el grupo Corona tiene póliza, el AFI tiene póliza, el aeropuerto tiene póliza colectiva pero quiero ser claro en que la póliza nuestra versus la póliza individual en cada una de estas compañías es más económica. Aquí hay un ejemplo de un vehículo cualquiera que sacamos una Toyota Prado 2020 en donde en Surak Global la cotización es de 5.582.000 y si la tomamos con comedales de 4.500.000 igualmente vemos en Clásico, vemos en MAFRE que también hay un descuento, vemos en SBS que también hay un descuento y vemos en Seguros del Estado que también hay un descuento. Para resumirles entonces el cuento hoy tenemos cuatro compañías estamos próximos a la renovación y estamos estudiando ofertas para ver si retiramos alguna compañía en la cual hemos tenido alguna no muy buena experiencia sobre todo en la parte de atención al cliente porque digamos la gerencia y la comisión de seguro son supremamente exigentes en la atención al asociado comedal entonces estamos buscando en este momento la renovación es para el 30 de junio estamos a dos meses pero estamos haciendo reuniones y buscando algún otro proveedor que le interese recibir algunos de los vehículos que tenemos para cambiar uno de los proveedores siempre la gerencia y la comisión no han querido abrir el portafolio porque se vuelve muy complejo el trámite administrativo básicamente no vamos a salir de cuatro gerentes estamos en la búsqueda pero digamos siempre vamos a tener a suramericana muy probablemente seguro del estado y si jugamos con los otros dos acorde sobre todo a la atención preferencial que le den a nuestro asociado voy a hacer un resumen de volver hasta este momento entonces en seguros tenemos el producto de beneficios integrales que no tenemos todos los asociados que cumplamos unos requisitos que mantienen coberturas en vida incapacidad total y permanente enfermedades graves reta diaria por enfermedad o accidente hospitalaria o ambulatoria auxilio de desempleo auxilio para prótesis y coronas y auxilio funerario para el asociado y un grupo familiar tenemos el seguro de renta protegida que es un complemento de la renta diaria que va a haber dos opciones 50 mil pesos en adición o sea que quedo con una renta diaria de 150 mil o 200 mil pesos en adición o sea que quedo con una renta diaria de 250 mil tenemos el producto de salario protegido que tiene también coberturas en vida en capacidad total y permanente etcétera etcétera y que me ofrece aumentar la renta diaria desde 150 mil pesos adicionales hasta 500 mil pesos adicionales a través de una cuatro grupos o cuatro opciones acorde a las cuales mejoro mi seguro de vida de invalidez y mi seguro de renta diaria tenemos la póliza de responsabilidad civil profesional médica que como les decía es una de las pólizas que mayor acogida ha tenido en la compañía en donde tenemos valores asegurados entre 100 y mil millones de pesos que tenemos cobertura patrimonial al 100% extra patrimonial al 100% y honorarios jurídicos en proceso civil penal ético y contencioso administrativo y bajo la modalidad ocurrencia pura que nos acompaña durante los 10 años del periodo de prescripción de ley tenemos la póliza de automóviles hoy contratada con cuatro oferentes aseguradores y le ofrecemos siempre al asociado las cuatro opciones siendo digamos la póliza de mayor acogida y obviamente porque estamos en Antioquia y tenemos un servicio excepcional la de Sudamericana de Seguros y con la cual aún tenemos un descuento del 22% de flota terminando esto vamos a otros productos que hoy tenemos contratados y que podemos tomar a través de la cooperativa el seguro de salud hoy lo estamos manejando únicamente con la compañía suramericana de seguros la cual tiene tres alternativas de aseguramiento evoluciona clásico y global hablando del seguro de salud ese necesita no una sino dos reuniones porque yo digo que es uno de los seguros para mí más necesarios y que por sus características pues uno debe estar supremamente bien informado para cuáles son las necesidades que tienen y cuál es el producto que debe escoger los productos de salud en Colombia absolutamente todos han tenido un incremento muy muy notorio año tras año aquí ha obedecido ese incremento ni siquiera el aumento de la siniestralidad sino al aumento de los costos de la atención en salud debido a las nuevas tecnologías debido a los nuevos tratamientos pues que han encarecido la prestación de los servicios de atención en salud privada recordemos que es poliza en el mercado existen las medicinas preparadas cuya digamos la vez mencionada es comeo o med plus y la poliza la diferencia de la poliza es que es emitida por una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia y que por ley por ley tiene que tener reasegur eso hace que en algunas coberturas pues sea digamos más amplia más generosa que las medicinas prepagadas que son regidas en Colombia por la superintendencia de salud tenemos un producto de vida individual con la compañía suramericana de seguros un producto que tampoco tenemos muy explotado es un producto que tiene opciones de 50 millones hasta 350 millones y que le ofrece cobertura en vida en incapacidad total y permanente en enfermedades graves y auxilio funerario este es un producto voluntario de vida que digamos puede ser muy competitivo hasta la edad de 50 años después de los 50 años no solamente en la cooperativa sino en todas las aseguradoras digamos las tasas de el costo del producto se vuelve pues un poco difícil de mantener tenemos seguro de hogar con la compañía seguro del estado ahí también ha habido mucha inquietud por parte de la comisión de seguros y muy probablemente en hogar vamos a entrar un segundo proveedor que se llama SBS seguros que nos ofrece una póliza muy fácil de suscribir y a unas tarifas muy competitivas este producto con SBS iría a entrar en la renovación de pronto iniciamos su promoción a partir del mes de junio pero digamos entraría a operar después de la renovación es decir a partir de julio es un seguro de muy fácil colocación hoy lo tenemos con seguros del estado un seguro integral que me cubre tanto la edificación como sus contenidos para todos los riesgos que amparan estos seguros incendio terremoto inundaciones atentados terroristas robo daños eléctricos inundaciones etc terminamos entonces con los últimos dos productos que tenemos vigentes en la compañía un producto de asistencia enviar que está cogiendo cada vez mayor fuerza digamos es un producto que nos va a acompañar en los gastos de salud cuando estamos en el exterior por ejemplo cuando vamos a viajar a la comunidad económica europea sabemos que nos exigen un seguro de 35 mil dólares o digamos a hoy uno de los más usados es cuando mandamos a nuestros hijos a hacer una pasantía a estudiar inglés seis meses un año y o nos exigen o yo diría que no deberíamos ni salir nosotros ni enviar a nuestros hijos a ninguna parte del mundo sin una protección en salud por una de estas compañías hoy la tenemos con Asiscar también estamos abriendo un portafolio con otra compañía porque es un seguro que ha cogido día a día mayor fuerza y por último tenemos el convenio con el SOAT el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ya sabemos que lo venden en todas partes en las bombas en panadela hay máquinas que los dispensan pero digamos la facilidad de la de las operativas que nos lo difiere a tres cuotas y que nosotros estamos como muy pendientes de la renovación y de avisarles de la renovación bueno este es como básicamente el portafolio hay preguntas de los músculos doctor sanín me escuchan bien doctor que pena me escucha bien ahí sí perfecto que pena doctor es que había como un problemita con la conexión tenemos dos preguntas por el momento un doctor pregunta a qué enfermedades graves se refiere el salario protegido ok entonces en el salario protegido tenemos vinculadas nueve enfermedades graves básicamente las más importantes son la enfermedad cerebrovascular la pérdida total de la visión la pérdida total de la audición el infarto agudo de miocardio la revascularización bypass o sea no balón no estén bypass cirugía abierta de corazón la hemiplegia de cualquier etiología la cuadriplegia de cualquier etiología la insuficiencia renal crónica y el trasplante de grandes órganos en la página está colgada las condiciones para que la compañía con criterios diagnósticos claros y establecidos para que la compañía acepte la enfermedad como enfermedad grave entonces no es cualquier enfermedad sino las que están en los clausulados año tras año recordemos que los seguros en Colombia son de vigencia anual y la ley colombiana le da la potestad a la aseguradora de retirar o incluir amparos estamos viendo ya hoy con lo que pasó con el COVID que las nuevas negociaciones de real seguros casi para todo están excluyendo las pandemias entonces digamos que es una cosa que pasa y que año tras año hay que evaluarlas en la página de Comedal colgamos absolutamente todos los clausulados de la renovación y de los proyectos si soy claro me confirma o si requieren alguna información adicional con gusto doctor tenemos otra pregunta ¿podría explicarnos la diferencia entre ocurrencia pura y Claes May? Esa pregunta es muy interesante a ver o sea yo creo que virtualmente es muy difícil pero voy a tratar de que me entienda la puriza de Claes May exige para tener cobertura que tanto en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso como en el momento en que me lo reclame la poliza haya estado permanentemente vigente y no se haya cancelado ni un solo día vuelvo y repito que tanto en el momento de la ocurrencia del hecho que generó el daño cuando en el momento en el que me demandaron la poliza haya estado permanentemente vigente listo eso quiere decir les voy a contar un caso para que me entiendan claro la modalidad Claes May tuve un caso donde me llamaron a dar una asesoría en una ciudad de la costa de un cirujano general que tenía la poliza modalidad Claes May desde hacía 16 años cumplió 65 años se jubiló y él pensó o sea un pensamiento lógico ya no sigo trabajando ya para qué poliza la canceló cuando tenía 67 años le llegó una demanda de el último año que hizo su ejercicio laboral reclamó a la aseguradora creyendo que tenía cobertura porque en el momento en que ocurrió el hecho dañoso él tenía poliza la compañía le contestó señor cuál es el requisito que tanto en el momento del hecho dañoso tenga poliza como en el momento en el que reclamen tenga poliza cumplía no cumplía porque en el momento del reclamo él había cancelado la poliza conclusión no le pagaron y la conciliación de este colega nuestro fue de 400 millones de pesos colombianos que no lo podía creer la pregunta es entonces qué tengo que hacer si yo tengo una poliza Claes May y llega mi jubilación seguí pagando la poliza 10 años porque te pueden demandar hasta 10 años después de derecho dañoso por eso insisto tanto en que la ocurrencia pura es la mejor poliza porque si hubiese sido este caso a los 65 años él tenía la poliza de ocurrencia pura y esta poliza lo acompaña por 10 años así no esté renovada es decir el hecho fue cuando tenía 65 lo demandaron a los 67 pero en los 65 años de él tenía la poliza vigente la poliza le da cobertura creo que es como la explicación verbal y no asistida gráficamente que más puede llenar las expectativas pero esa es la realidad de la poliza claims doctor tenemos otra pregunta ¿cuánto vale la asistencia de viaje para un hijo que sale al exterior? esa no la mandan de pronto nos dan el contacto porque la asistencia se cobra tiene un valor acorde al país acorde a los valores asegurados porque hay valores asegurados desde 30 mil hasta un millón de dólares ¿cierto? y acorde al tiempo que van a estar por fuera entonces si quieres le das el contacto de Laura y nos escribe y le cotizamos o nosotros lo llamamos pero te puede decir que en promedio una asistencia puede estar entre 1.20 a 3 dólares el día doctor tenemos otra pregunta qué pena doctor no continúe tranquilo y obviamente pues si contrato un mes va a ser más costosa que si contrato el año o sea tiene muchas variables pero nos contactamos con el doctor gracias doctor tenemos otra pregunta la asistencia de viaje se puede adquirir por pocos días y cubre beneficiarios muy buena pregunta muy buena pregunta la asistencia está diseñada tanto para periodos vacacionales como para periodos laborales como para periodos estudiantiles se puede tomar por pocos días y no es que cubra beneficiarios como acá en la EPS no yo pago por cada uno o sea puedo tomarla para mí y pago por mí para mi esposa y pago por mi esposa y para mis dos hijos y pago por mis dos hijos reitero no es la figura de beneficiarios como la de EPS sino que puedo irme con 20 familiares o amigos pero cada uno de ellos debe pagar su propia asistencia para tener derecho al amigo doctor para el seguro de hogar tiene asistencias o solo se puede tomar por contenidos muy buena pregunta repito el seguro de hogar tiene cobertura para la edificación para los contenidos o si yo soy arrendatario solo para los contenidos o si yo tengo un bien el cual está riendo solo para la edificación todas las fólizas que hoy colocamos en el mercado tienen asistencia domiciliaria que básicamente es que si tengo un problema de agua es decir un daño una ruptura de la tubería de electricidad un corto de plomería o de cerrajería perdón vidrios electricidad agua tengo por parte de la compañía una asistencia inmediata para solucionarme la emergencia la asistencia y hay que entenderla porque hemos tenido a veces insatisfacciones de colegas porque pues digamos se quebró un vidrio y van y te cambian el vidrio pero digamos el resto de la mampostería del tema no lo hace se dañó o se rompió una llave pues van y de pronto te taponan la llave hay que entender la asistencia como una atención de urgencia no quiere decir que el otro no tenga cobertura sino que lo reclamo después reitero las pólizas tienen asistencia en el hogar se dice que es muy difícil hacer un reclamo en seguros de vida y en renta diaria ¿qué recomendación nos podría hacer en el día de hoy? bueno yo creo que siempre hemos visto que las compañías aseguradoras pues hemos hablado mucho de la famosa letra medida yo defino las aseguradoras como compañías con ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida es decir por donde se puedan salir la gran mayoría se salen para no pagar eso es una realidad pero esa es la función de nosotros como intermediarios es recibir la documentación y adecuarla para que sea efectivo el reclamo como 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 todo así para que se quede claro en la historia de que llevamos con salianza y comedad hemos tenido se han pagado alrededor ojo a esta cifra de 50 mil millones de pesos en primas es decir en costos de seguros y la siniestralidad o sea el pago de indemnizaciones está entre el 75 y el 80% nuestra historia en pago de siniestros es absolutamente espectacular cuando se tiene derecho se paga cuando no se tiene derecho no se paga y en todos los seguros en el mundo no solamente en Colombia hay amparos lo que cubre y exclusiones lo que no cubre o sea el intermediario de seguros que te diga ese seguro te cubre todo no le compre porque le está diciendo mentiras todos los seguros tienen exclusiones ¿cuál es nuestra función también como compradores como consumidores de un producto de seguros definitivamente mi invitación es saquen un ratico y le den una leyita al clausulado de la póliza para entender a que tengo derecho y a que no y si no lo entienden pues en la cooperativa hay cuatro funcionarios a veces más que están en capacidad de explicarle las dudas reitero las aseguradoras tienen amparos lo que cubren exclusiones lo que no cubren y nuestra historia incumedad con el pago de siniestros ha sido exceso ¿por qué el seguro odontológico no cubre mano de obra y solo materiales? digamos que esa es una condición que se pacta contractualmente con la aseguradora el seguro de prótesis y coronas está única y exclusivamente diseñado para el pago de materiales es digamos algo contractual y le entero único no conozco en el mercado nacional otra póliza de seguro de vida que tenga la protección de coronas y implantes dentales pero es contractualmente pactado y lo tomamos como un logro porque no existe en el mercado el seguro de hogar se puede endosar al seguro del crédito hipotecario sí doctor me escucho bien sí te contesté sí se puede endosar sí ah bueno doctor muchas gracias bueno tenemos una nueva pregunta cuál es la recomendación para el valor de la responsabilidad responsabilidad civil y daños a terceros en pólizas de vehículos muy buena pregunta yo considero que hoy una póliza de vehículos no debe tener un valor de responsabilidad civil extra contractual inferior a mil millones de pesos esa es la recomendación digamos de desalianza cada vez más es digamos la frecuencia de las demandas por responsabilidad civil se incrementan tanto extra contractual como contractual el producto que hoy tenemos en suramericana tiene una responsabilidad civil de tres mil millones de pesos que es como nuestro seguro rey y las demás fluctúan entre los ochocientos y los mil doscientos millones de pesos ok ¿cuál es la recomendación de cobertura para asistencia de viaje? esa pregunta es definitivamente muy buena porque es que si a uno le da pues tiene con diez mil dólares pero si se fractura una pierna en Estados Unidos o en Europa necesita un millón de dólares yo diría que pues que es una pregunta muy difícil de contestar y que todo también depende del tiempo del tipo pero lo que usualmente lo que usualmente toma la mayoría de la gente es un valor asegurado de cien mil dólares porque está buscando pero personas obviamente que estén con un estado de salud sano ahora también es importante recalcar que por ejemplo la póliza de salud global ojo salud global póliza de salud tiene cobertura en cualquier parte del mundo hasta por un millón de dólares por tres meses y si yo voy en comisión de trabajo o de estudio puedo adquirir otros seis meses de cobertura pagando una prima adicional muy baja reitero salud global no clásico y evolución muchas veces también tenemos que mirar porque a veces no siempre las tarjetas de crédito me dan una asistencia en el exterior pero hay que mirar qué tipo de franquicia es y qué cobertura tiene la gran mayoría de las personas pues a veces suman la de la tarjeta de crédito más algún otro tipo de cobertura pero es importante que si yo tengo salud global y voy a salir del país hasta por un periodo que no me supere los tres meses tengo una excelente cobertura médica en el exterior no buena excelente doctor muchas gracias no tenemos por el momento más preguntas no sé de pronto usted que nos quiera adicionar a la charla del día de hoy darle las gracias a todos invitarlos a que exploren el portafolio de seguros definitivamente yo creo que lo que hemos conseguido en seguros es muy muy competitivo en el mercado la siempre la idea o digamos el requisito tanto del consejo de administración como de la comisión de seguros como de la gerencia de la cooperativa es esa atención digamos fuera del contexto casi que con un INE de excelencia con el asociado comedal pues yo creería que no solamente en seguros sino en todo lo que se viene queremos dar lo mejor a veces se nos sale de las manos porque es la aseguradora la que presta el servicio pero yo sí quiero invitarlos a que coticen con nosotros todo este tipo de productos y los tienen por fuera y creería yo que casi con seguridad vamos a ser muy competitivos más que estamos volcados a la atención a nuestros asociados y en mi caso pues mis colegios doctor tenemos una última pregunta que si le puede por favor compartir a nuestros asociados los datos para la asesoría del seguro de hogar y asistencia de viaje Pau te lo anoto ah no puedes darlo por acá para que la asociada lo escuche y de igual manera para todas las personas que estén interesadas también en obtener la asesoría claro que sí al número de celular 317 435 3577 o al correo electrónico lruiz arroba comedal punto com punto entonces lo repito el número de celular es 317 435 3577 y la dirección de correo electrónico es lruiz arroba comedal punto com punto ceo para todas las personas que estén interesadas bueno acá nos surge otra preguntita las pólizas de salud se pueden adquirir para los hijos sí sí yo puedo vincular en mi póliza de salud a mi grupo familiar directo e indirecto incluso si es mi esposa y mis hijos tengo digamos unos beneficios interesantes económicos ah pero quiero meter a mi suegra la puedo meter ah que quiero meter a mi empleada porque la quiero mucho la puedo meter después vincular en la póliza las personas que alguien te convenga bueno doctor de todas maneras muchísimas gracias a usted y a todos nuestros asociados que compartieron con nosotros el día de hoy este encuentro y esta charla de tanto interés para todos muchísimas gracias y les deseo una feliz noche para todos feliz noche gracias 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 Gracias.